Agencia VIP, habla Mariana Hola, que tal Mariana, Sebastián Presta te habla Mira, esta noche tengo un asado lo de Mariano Hamilton Y voy a necesitar a una chica escort que me acompañe Algo tranca Están todos mis compañeros Hola, que tal Samantha, mi novia No me llamo Samantha Samantha ¿Qué haces Samantha? ¿Cómo te va? Bien ¿Están todos? Sí, pasa Prestita dale Uy, hola Hola, buenas noches Hola, Daniel, mi novia Samantha Hola Te llamas Samantha Te llamas Samantha Pasá, pasá que te voy a presentar a... Hola, Pachu Mili Hola Bien, hola Feliz que te voy a presentar a más amigos Presta sí que es mi ídolo, mirá la mina que tiene Al final Presta, con esa cara de pelotudo y esa vida al pedo, la tiene clarísima Bueno, como te contaba, yo tenía 17 años, más o menos la última vez que la vi Muy bueno lo tuyo, la verdad que te felicito Gracias, gracias, gracias Que te nota el esfuerzo Sí, no, bueno, nos conocimos hace un montón, muy buena piba Sí, lo vencate, ¿qué decís? No, bueno, es del barrio, en el barrio ¿Del barrio? Sí De la hiena barrio, debe ser de eso No, no, ¿qué estás diciendo? Sí, hola Hola, me tengo que ir ¿A dónde? A un desfile No me jodas, ¿cómo que...? Bueno, te... Escuchame, lo mío ¿Qué es tuyo? Lo mío Bueno, después arreglamos Después te voy a arreglar Bueno, Pachu, un placer conocerte Igualmente Vamos a ver ¿Vos a la más? Dale, ok Chau, mi amor Chau ¿Nos vemos en la boda? Gracias, amor ¿Está muerta conmigo? Sí, se nota Pará que la voy a acompañar al ascensor porque ella... Aguardo que no se agarre las tetas Ay, 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 no sigo, no sigo, no sigo Ay, 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 no sigo, no sigo, no sigo Ay, 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 me estoy remiando Bueno, chicos ¿Qué pasa? Yo en el baño ¿Pero somos compañeros o no somos compañeros? Pero no te quiero vermeando, presta Vuelve para allá Vuelve para allá Vuelve para allá Vuelve para allá Eh, contame la experiencia de hacer asado para 50 personas ¿Cómo fue? Algo normal ¿Sí? El paso de cosas Yo le cuento una pero no salga de acá Esperá, pará que no salga de acá No, Tito, está ocupado, Tito No sigo Pasame Sí ¿Qué pasó? Te cuento una gran salga de acá Recién iba caminando por ahí, pateo una billetera La levanto Miro así Daniel Tonietti O sea, le voy a devolver al flaco Sí Pero le abro bien Una entrada para el Sri Sri Shankar Para el revista ¡No! 500 mangos Te das cuenta, él lo mató Te da cuenta, él lo mató Igual es todo Lo maté ¿Qué pasó? ¡Ey! ¡Ey! ¡Yes! Pasá, pasá, pasá Pasá, pasá La fiesta claramente se puso acá Sí, bien Sí, bien Hola ¿Qué tal? ¿Qué brindemos? ¿Qué linda fiesta, eh? ¿Bien? Muy linda noche, Pachu Excelente, mejor imposible Che, ¿lo conocen a Steve Jobs? Sí Bueno, es el hijo Justin Jobs ¡Fenómeno! La mente brillante, eh? No No, 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 no ¿Viste a Paco? Sí Imaginate que el Mini le llega justo a esta altura ¡Oh, shit! Oh, shit! ¡No! No, 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 no ¡Está pasieno, eh! Bien Está ganando mucho, eh Sí Perdón, permiso, chicos Tú y hazte más, ¿no? No importa nada ¡Oh, sí! ¡Oh, no! ¡Hola, Santi! ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿De acuerdo? Yo voy a aprovechar Yo me voy a duchar Permiso Permiso Sí ¿Qué cosa, chicos? Me quiero bañar Me quiero bañar, me quiero bañar, escuchame, jamás te voy a pedir nada, escucha algo, se desenchufó algo. Estuvimos en Roma con Pachu, la semana pasada. Estuvimos con Pavarotti. ¡Eh, un gordo divino! ¡Oh, fenómeno! Una onda. Está muerto Pavarotti. No, acá ya sigue sonando el gordo. Vende. Vende repuesto a la barropa. No, monstruo, ¿vos sabés lo que es? ¿El gordo a la barba? Dígalo, dígalo, dígalo. ¡Felicidades, Pancho! Lo que pasó allá no pasó. No pasó ayer, estás en pedo, pasó día a la mañana, boludo. No sabés ni dónde estás parado. Estás hecho mierda, boludo. Vamos, vamos, vamos. ¿Si Parini? Parini es muy p***o, muy p***o. A mí me dijeron eso. ¿Quién es? Sí, Parini está saliendo con... No, no, no. Es un asco, lo tenés que ver en cuatro. Yo estaba. Y Pacho vino a comer un zarucha, ¿no? No. No, lo que pasó fue con Tommy Dente. ¿Sí? Me canceló el desfile, ¿vamos? Bien, vamos, vamos. Perdón, ¿a dónde se van ustedes? Mirá, no lo tomes a mal, pero estoy saliendo con... Tu ex, ¿eh? No, no. Sí, sí, sí. Soy mi novia. Se usa mucho en la televisión. Se usa mucho. Mente abierta, no te va a molestar. Sí que me molesta, Pachu. No te va a molestar. Open mind. ¿Vamos? Vamos, mi amor. Chápela. ¿Querés coger? No. 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 ¡Qué es un culpado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Erizándole la piel! ¡Con chamullos elegantes! ¡Le pinto el mundo!